Primero mando ya a las 3 de la mañana, hice la fila, vine acá, y yo ya me mandaron allá, vine acá, vine acá, para hacer la diligencia, por Dios. A ver, la firma, la firma, pasó una firma. Sí, pero mi hija, a ver, pero es que no ha hecho ni el curso, no tiene ni el sello, yo aquí no le puedo hacer nada, porque me averiguo allá, allá, me averiguo allá. Ahora la alcaldía hace las cosas mucho más fáciles para nosotros, porque ahora las vueltas, las diligencias, las podemos hacer por vía digital. Me parece excelente porque son facilidades para que la gente pueda acceder a mucha información y pueda interactuar desde su casa. Y ahora existe PASCO VIVE DIGITAL. Las historias sobre cómo hacer que las personas tengan más facilidad de comunicarse con la alcaldía. PASCO VIVE DIGITAL. 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 Gracias por ver el video.